En el Valle Calchaquí Toma un vino y alegrate Entonces podrás decir Que el cielo está en Capayate Entonces podrás decir Que el cielo está en Capayate La luna salí a buscar El duende del remolino Y el sol en el medaná Enciende la luz del vino Y el sol en el medaná Enciende la luz del vino Y acaso por ser mujer No embruja la serenata Y vuelvo por un querer Que me ata y que me desata La estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón Morena al oscurecer Y rubia sobre la arena Mientras haya una mujer En Capayate no hay pena Mientras haya una mujer En Capayate no hay pena A veces salgo a cantar A veces salgo a cantar Con el resto que me queda Y me vuelvo a cantar Y me vuelve a cobijar El poncho de la alameda Y me vuelve a cobijar El poncho de la alameda Abrazo por ser mujer Abrazo por ser mujer Enluca la serenata Y vuelvo por un querer Que me atelge en ver esata Y cada estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.